Mira, permíteme que te diga que esto... ¡No, no, 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 no! Madre mía, lo ha dejado tieso. Dejo todos mis bienes a mi nieto Martín. ¿Qué? Martín, ¿no te escuchas? Estoy embarazada. ¿Vas a tener hijo de Martín? Sí. ¡Sorpresa! ¿Mamá? ¿Me vas a ayudar a conseguir que deporten a los mexicanos? ¿Qué hay que hacer? Tú eres la Hernán Cortés de esta familia. Gracias, Marlinche.